Chiquis Rivera está embarazada? Los rumores crecieron desde que volvió con Lorenzo Méndez y un familiar ya habló al respecto. Desde hace poco más de un año surgieron rumores de un supuesto embarazo de Chiquis Rivera y a quien se decía que estaba a punto de cumplir su sueño. Al convertirse en madre al lado de Lorenzo Méndez, pero todo resultó una falsa alarma y esa emergencia con su cuerpo en realidad eran quistes en los ovarios. Sin embargo varios meses después resurgieron las especulaciones de que la princesa de la banda podría haberle escrito a la cigüeña, puesto a poco tiempo de que llegara al altar con Lorenzo. Aunque esta versión ya cobró fuerza y fue difundida por diferentes medios de comunicación. Es un integrante de la familia Rivera quien ya habló al respecto y delató lo que está pasándole a Chiquis. Hablamos de Johnny, hermano de la cantante, quien con un mensaje de Twitter contó lo que sabe sobre su embarazo y aseguró, siempre están inventando el rumor una y otra vez de que Chiquis está embarazada, están estúpidos y enfadan con esa mierda. Fue el fuerte comentario con el que puso fin a los que hablan sobre Chiquis. A pesar de que varios tenían la esperanza de ver a Chiquis convertida en madre, lo cierto es que por el momento disfruta al lado de Lorenzo los momentos más íntimos y ya está practicando para el día esperado, pues las evidencias las compartió en Instagram, con un viaje familiar donde aparece ella y el vocalista de la original banda El Limón y su hija.